Hola a todos los D1 Lovers, hoy estamos frente al mar Caribe en la región Bolívar, en su capital Cartagena de Indias, en nuestra gira Cocina con D1. La heroica está repleta de mezclas de sabores intensos, que combinan carnes blancas y rojas con productos de ciénaga de río y mar. Combinaciones que crean una fiesta en el paladar. Hola a todos los D1 Lovers, en Navidad Cocina con D1, y seguimos en nuestra gira por todo Colombia. Hoy estamos en Cartagena, les quiero presentar a Chechi. Bienvenida, Chechi, ¿cómo estás? Gracias, muy feliz de cocinar hoy con ustedes. Hoy vamos a hacer un arroz de palito divino al estilo D1. Bueno, Chechi, ¿con qué empezamos? Empezamos con las proteínas, porque mira, el pollo tenemos que cocinarlo en agua con canela, sal y pimienta. Y con ese caldo es que vamos a hacer el arroz, y así nos va a quedar el sabor del arroz espectacular. Exacto, después salteamos la carne también en aceite de oliva con sal y pimienta. Un poco de aceite de oliva castelferro y carne molida red cut. Entonces, pimienta, ¿cuánto? A mí me gusta ponerle mucho. ¿Una cucharada? Ponle un toquecito, pero de la canela sí vamos a ponerle bastante. Y seguimos con canela especiaria, canela molida especiaria. ¿Así está bien? Otro poquito. Que nos falte el sabor en esta cocina cartagenera. Eso. Y salteamos aquí la carnecita hasta que ya esté lista. Sal. Bueno, pero huele increíble. Huele delicioso. Desde acá ya. Es que la canela es mágica. Bueno, Chechi, ya tenemos la carne seca, cocida. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a fritar los fideos. Entonces, por 500 gramos de arroz, 250 gramos de fideos. Entonces, agregamos más o menos media taza de aceite de gota de oro. Un poquito más porque acuérdate que vamos a fritarlo. Entonces, 250 gramos de fideos caprísima. Y aquí nos toca comenzar a revolver sin parar. El arroz. Exacto. Entonces, este arroz lo vamos a poner y lo vamos a dejar revolviendo otro ratico aquí con el fideo para después ponerle el caldo. Lo que llamarían los cocineros nacarar el arroz. Exacto. Entonces, lo que hicimos antes fue cocinar una pechuga de pollo brasset en suficiente agua, suficiente canela y suficiente sal. Desmechamos la pechuga y reservamos. Este caldo lo que tiene es puro sabor para agregarle a nuestro arroz, ¿cierto? Exacto. Vamos a ponerle más canela. Es que a mí me gusta que sea bien caneludo. Esta canela es 100% canela. Entonces, más canela para que quede más embrujador. Ahí está. Ahí está el embrujo. No huele de él. Eso está. Ya. Se redujo el arroz y ya vamos a tapar el caldero y esperamos unos minuticos a que esté. Bueno, ya estuvo el arroz. Ya está el arroz. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a mezclar todo. El arroz con la carne, con el pollo, con los arándanos, con las uvas pasas y con el queso parmesano también para que se derrita un poquito. Pechuga de pollo brasset, queso parmesano lati, unos arándanos deshidratados nutos, uvas pasas. De esta sí le pones un poquito menos. Entonces, revolvemos bien aquí. Vamos a usar almendras y pistachos, pero las almendras las vamos a tostar un poquito. Bueno, ya tenemos nuestro arroz. Quedó perfecto, todo mezclado. Divino. Huele increíble. Y bueno, por último, unas almendras fileteadas nutos. Para coronar los pistachos. La verdad es que el arroz de fideo pega con todo. Entonces, el arroz de fideo siempre es un arroz divino. Bueno, y así de fácil, puedes preparar un arroz de palito divino con productos DD1 desde la comodidad de tu casa para esta temporada navideña. Y el mejor mariaje, vino Rosé-Los Ríos, perfecto para acompañar este delicioso plato. Tiendas DD1 te facilita la vida. Calidad alta, precios muy bajos. Hechí.